Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Hola, bienvenidos al sorteo 69-24. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy, miércoles 20 de julio, nos acompañan los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete en la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, en la rebaja y efecto a nivel nacional y en el departamento del Cauca en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Veamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 9-7-2-9. Verifiquemos el resultado. Gana el número 9-7-2-9-97-29. Número ganador delegada. Confírmenos si esto es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.